¡Señores! ¡Comienza el primer tiempo! ¡Se van acercando! ¡Viene una oportunidad clara! ¡Reed! Montoya ¡Se saca la pelota de encima! ¡Y la pelota se va al tiro de esquina! ¡Se viene el tiro de esquina al área! ¡Pelota que sigue en el área pero nadie llega a rematar! ¡Es una tapada espectacular! ¡Otro tiro de esquina! ¡Tiro de esquina justo al balón! ¡Directo al portero sin problemas! ¡Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás! ¡Lleva la pelota a zona de peligro! ¡No puede controlar el balón! ¡Y el árbitro que dice, siga, siga! ¡Se viene! ¡Le va a pegar! ¡Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar! ¡Grid! ¡Entra el jugador y quizá tenga una! Ahí va, habilitado para definir. Providencial la tajada del arquero. Thompson. Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Aquí puede haber una oportunidad. Lo esperan todos en el área. ¡Que meta el centro, que lo meta! Se le escapa la pelota después de la entrada. Valor interceptado, han completado la jugada. ¡Este chico está intratable! ¡No le sacan la pelota! Montoya ha recuperado ya la pelota para su equipo. Alta la presión del rival. Ha llegado muy bien al juego del contrario. Pero la pelota sigue suelta. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones. A tocar, a moverse. Muy inteligente cambio de frente. Ahí llega el apoyo del atacante. ¡Oh! Oportunidad para centrar. Ella está aguantando el balón. Todo pelota en la barrida. Momento para que el árbitro tome una decisión. Llegó a la bocha a la área y la rechazan. Montoya. Lo que estará pasándole por la mente. ¡Montoya! ¡Gol! ¡Gol! Ahí lo tiene en el abrelota. Llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. ¡Qué pedazo de gol, Mario! Hay que practicarlo para pegarle también. Reed. Esto, muchachos, se andan regalones hoy. Montoya. Quizá por acá. Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco. Solo frente al arquero la que acaba de dejar ir. Lo que hace a veces la presión, ¿eh? Un jugador que define como los dioses, en este caso, definió como vos, Fernando. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Y ahí tiene la pelota de nuevo. La tiene en el área. Se está quedando sin recurso. Lo están apurando. Muy buena pelota. La devolución espectacular. Reed. Se acerca zona de ataque. Justo a tiempo. Montoya. Sigue ganando terreno con la pelota. Ahí va la pelota y pinta bien. Bajó la pelota. Le queda. No es fácil. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Ahí nos muestran el tiempo agregado. Dos minutos. La ha dejado en la pelota justita. El rival. Entra el jugador y quizá tenga una. Reed. Fácil recuperación del balón. Y así de rápido todo termina en nada. Detienen la posibilidad de ataque. Hemos llegado. Se viene ya el arranque del segundo tiempo. Tiempo del partido. Ojalá, Fernando, que este segundo tiempo sea muy parecido al primero. No logran pasar bien la pelota. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada en ataque. No hay profundidad. Se acerca y crea peligro. Se acerca y crea peligro. Y se metió por ahí. Es bueno el balón atrás. Vaya providencial recuperación de pelota. Reed. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. A tinta con el pase bueno. Sin problemas el balón por el arquero. Solamente caminando llego a esa pelota. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Lleva. Ahí se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¡Es un bombazo! Era difícil llegar. La ha metido ahí abajo, al rincón. Hay que saber estar bien ubicado para hacer lo que hizo este jugador. Logran empatar. Están sorprendiendo al rival. Sensacional definición. ¿Y ahora cómo van a hacer para reponerse? Y la pizarra por ahora uno a uno. Aquí puede haber una oportunidad. Sigue sin parar. Gana Terreno. ¡Se viene el bombazo! ¡Gol! Llega la ventaja. ¿Tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil. Pueden estar tranquilos, pero no se tienen que conformar con este resultado. ¡Gol! 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 En su cuenta. El equipo ahora insistirá en buscarlo porque está on fire. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Reed. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Llega cortando bien y recupera. Reed. Se ha frustrado el peligro. Bien la defensa. Ahí perdiendo la posesión de la pelota. Reed. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Entra el jugador y quizás tenga una. Y devuelve la pelota. Y devuelve la pelota. Balón cargado de peligro. ¡Qué buen cabezazo! Y el balón al poste no más. La verdad que definió como los dioses. Pero esa pelota pegó en el palo. ¡Epa! Este es buena. El balón está suelto. ¡Epa! Interceptando el pase. Se acerca zona de ataque. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Y no hay forma de sacársela. Siga jugando, dice el árbitro. El árbitro marca la falta. ¿Hará algo más? Montoya. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. Estos aficionados no quieren perder el partido. Que por ello no sea que lo pierden. Que no quede por intentarlo por lo menos. El público apoya. Los jugadores quieren. A ver si lo consiguen, empatear el partido. Quizás por acá encuentre la oportunidad. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Que sigue, dice el árbitro. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. Palón interceptado en la mitad del campo. Vendrá un tiro libre. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Reed. Cuidado que es probable que esté lesionado. Muy buena devolución. Interceptado justo a tiempo. Jueguen por el carril de afuera. Transporta el balón. No pueden sacar la pelota. Que alguien se anime. Le pegó. Ha sido una muy buena tajada para mantenerse en el partido. No falta mucho para el final. A ver si consiguen algo desde el córner. No lo va a perdonar Marito. Le sacan amarilla. No es para sorprenderse. Muy merecida. Desde el córner. La juega es corto para su compañero. Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estreguitas. Y ahí está. Se terminó. Qué lindo que es el fútbol, Mario. Un gran...